Música Mi agendumitame está siendo la anfitrión de un gran evento que estamos organizando para este mes, digamos para celebrar la vida, para festejar los logros de nuestros alumnos. Estamos organizando un matiné que está destinado para niños y adolescentes e integrados en las escuelas comunes. Nosotros trabajamos con una población de chicos especiales y los acompañamos con todo el acompañamiento terapéutico, profesional y ayudamos a su proceso de aprendizaje y desarrollo integral. Los acompañamos en este proceso y en toda su trayectoria escolar brindando distintas prestaciones que cumplen con este objetivo. Contamos con un gran equipo de trabajo, somos una gran familia, en realidad siempre nosotros decimos que somos una gran familia de trabajo y bueno, tratamos siempre de acompañarlos y brindarles lo máximo posible para que se puedan integrar en escuelas comunes sin ninguna dificultad. Siempre destacamos el esfuerzo que realizaron todos los chicos junto a nuestro equipo de trabajo y junto al equipo de trabajo de todos los centros, porque somos muchos los centros que ayudamos y acompañamos a niños con discapacidad que se integran en escuelas comunes. Así que siempre destacamos el esfuerzo que pusieron ellos, las familias, las instituciones, las instituciones escolares, las instituciones como la nuestra y por eso justamente queremos celebrar este año y medio, dos años de pandemia reencontrándonos otra vez con todos los equipos y todos los chicos. Cuéntenos qué va a pasar ese día. Bueno, ese día va a haber un gran festejo, vamos a hacer sorteos, vamos a tener animación, vamos a tener grupos en vivo. La idea es justamente poder celebrar la vida junto a nuestros niños, a nuestros adolescentes y festejar después de un año y medio de estar distanciados, de tanto trabajo, de tanta ansiedad y angustia, lo que queremos hacer junto a todo el equipo maravilloso, equipo de Inejendomi Tome y los otros centros de escuelas especiales, celebrar la vida junto a ellos.